Chacalina Estoy llenando por la calle encendida Se escucha un tanto por la calle encendida Se escucha un tanto y entre tigres de cáncer A Catalina Araú con su verso A Catalina Araú con su cadencia de planta Estoy llenando por ti La vermelada ya está empezando Se percibe en tu emoción La vermelada ya está empezando Se percibe en tu emoción Y el perejo cachando secuarias A Catalina Araú con su bando A Catalina Araú 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 Por eso me grita el corazón Yo me digo así A Catalina Araú 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 A Catalina generating Aimaginar A Catalina Araú A Catalina Araú A Catalina Araú A Catalina Araú Deшеcio, cinta xrolay A Catalina Araú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.